Venga, ¿quieres tirar a Francia o ya no hace falta? Ya ves muy favorito a Argentina. Vamos a ver. Ya, ya, ya. Le echamos una... Le echamos una tiradita. A Francia nada más para corroborar lo que estás diciendo. Sí, vamos a echarle una. Si nos puedes dar un marcador, algo que vaya a suceder en el encuentro. Ok, vamos a echarle una tiradita también a Francia. Y con esta a ver si puede darnos como una señal de los números del marcador. Vamos a ver por las energías de Francia en esta gran final. ¡Wow! En esta gran final a Francia le van a robar un gol. ¡No manches! Sí, aquí recuerdas, por eso es que Argentina tiene la carta de la estrella, por eso Argentina tiene el león. Pero incluso va a haber otros factores más allá de los deportivos. O sea, algún, ya sabes. Algún error arbitral. Algún error arbitral, que porque lo vieron... No, yo lo vi que sí. Bombar y todo. Exactamente, yo vi que sí, que sí entró, que no, no, es que estaba fuera de lugar. Algo por ahí, alguna polémica. Alguna polémica. Que ha habido, a pesar del VAR, ha habido varias polémicas en esta copa. Que no había, que estaba fuera de lugar, no, que no, no estaba. Y entonces le dan el, el gol, le dan un gol a Argentina. Le roban aquí a Francia. Ándale. Quítala France. O ellos van a vivir su, su versión de no fue penal. ¡Uh! Van a vivir su versión de no fue penal. ¿Cómo se dice no fue penal en francés? ¿Cómo se dice? No tengo ni idea. A la producción, ¿cómo se dice no fue penal? ¿Cómo se dice no fue penal en francés? No fue, no está pañendo, no, no, no. El peina de la hija. Bueno. Ok. Venga, entonces va a haber polémica que va a favorecer al equipo argentino. Así es. Más que nos puedas decir ya para concluir. Ah, yo veo un número tres. Así que aquí estoy seguro que Argentina anota tres goles. ¡Tres goles de Argentina! Tres goles de Argentina. Tres goles de Argentina. Ahí está. Tres goles de Argentina. Apunten, apunten. Veo tres goles de Argentina. Porque nos dijiste que Mbappé va a anotar. Tres a uno. Tres a uno. Tres a uno. Tómala. Venga. Tres a uno veo el partido. Tres a uno. Apuesten todo su dinero. Tres a uno. Bueno, no. No, no es sino. No, no, todo. Déjenme un tantito para que paguen mi consulta privada. Tres a uno. Tres a uno. Tres a uno. Tres a uno.